Si, ya tenían un tiempo de mi burlándose, que en Ligui ya no estaría yo. Yo, yo apenas estaba recuperándome, pues en diciembre salí campeón. A Morelia Jaguares no pude ganar, hasta el Inche de Olmedo ganó en el volcán. Equipos pedorros me sacaron puntos, rayados. Tú, nunca imaginaste te podía alcanzar, me veías muy lejos en la general. Casi los alcanzo, ahora se aguantan puntos, solo son dos puntos. Pau que ayuda con el coro y dice, despacito. Casi los alcanzo, así muy despacito. Solo me faltaron Inche dos puntitos, ahora los rayados. Anda, Culiadio. Andan calladitos, todos despacito. Me les estoy acercando así de a tres puntitos. Casi no sintieron, estaba atrasito. Si pasé a Ligui ya es pa' callar hocicos. Y dice, estuve aguantándolos, su mente soportándolos. Todo el día cocinándolos, en la noche soñándolos. Ahora en el uni yo les voy a dar pum pum. Ahora en el uni yo les voy a dar pum pum. En serio. Está chido esa parte, ¿verdad? En despacito. Casi los alcanzo, así muy despacito. Solo me faltaron Inche dos puntitos. Ahora los rayados, anda Culiadio. ¡Pau que no me dejan de decir Culiadio! Andan calladitos, todos despacito. Me les estoy acercando así de a tres puntitos. Casi no sintieron, estaba atrasito. Si pasé a Ligui ya es pa' callar hocicos. Va otra vez el rap y dice, estuve aguantándolos, su mente soportándolos. Todo el día cocinándolos, en la noche soñándolos. Ahora en el uni yo les voy a dar pum pum. Ahora en el uni yo les voy a dar pum pum. Muchas gracias.